Daniela Navarro celebró así el cumpleaños de su hija Uguiela. Daniela Navarro se emocionó al celebrar el sexto cumpleaños de su hija Uguiela. La actriz venezolana le dedicó unas amorosas palabras a la niña en su cuenta de Instagram. Hoy el amor de mi vida, mi milagro de vivir, cumple seis años. Escribió, seis años que esta pequeña gigante me devolvió las ganas de no rendirme. Esta gigante me dio alas de acero, seis años conociendo el amor más grande e incomparable de la vida. La ex concursante de la Casa de los Famosos compartió fotos y video a lo largo de los años de su hija desde su embarazo. Amo ser tu mamá Uguiela, no te puedo prometer estar siempre para ti, pero sí te puedo asegurar que mientras Dios me regale vida y salud, mi vida es tuya. Siempre quiero ver a esa niña feliz, noble y alegre. No sigues modas, creas las tuyas. Una personalidad que por donde pasas llenas de luz y me gusta porque eres una niña llena de amor. La actriz de telenovelas como Tierra de Reyes, Marido en Alguiler y Corazón Valiente expresó su devoción por su hija. Lo único que me importa en esta vida es verte feliz y plena. Siempre seré hasta que Dios quiera tu escudo en esta vida. La pareja de Nacho Casano también agradeció a su madre Carlota por ser un apoyo en la crianza de su hija. Gracias a mi madre por ir siempre de mi mano en estos seis años. Te amo mami Carlota. Ya tenemos una muchachita de seis años que casi nos alcanza. La actriz también consentirá a la carismática niña con una fiesta de cumpleaños. Pero ¿qué opinas tú de esto? No olvides dejármelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Gracias!